Buen sueño, es un sueño muy bonito, siga tranquila, relájese, relájese, es un sueño muy bonito, muy bonito, siga dormida, ahora a la cuenta de tres, a la cuenta de tres, usted va a despertar, pero cuando lo haga, por mucho que intente de caminar, no puede porque está pegada, se encuentra sujeta, fija, y cuando usted vaya a hablar, cuando usted me vaya a hablar, no va a poder, porque todo lo que usted vaya a decir, va a ser muy extraño, hablará un lenguaje muy extraño, uno, no podrá moverse, dos, hablará un lenguaje muy extraño, hola, puede, puede bajar las manos, por favor, puede bajar las manos, puede bajar las manos y seguimos, Ah, ¿qué tal, cómo va la novela? Mucho tiempo, ¿eh? Cuánto se lo agradezco, le va todo muy bien, ¿verdad? Una pregunta, ¿cuál es su objetivo de aquí a...? Muchas gracias, si me permite, por favor, ¿me puede acompañar? Yo le quería hacer... Acompáñame, ¿eh? Acompáñame, sí, 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 es un momentito. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo, cómo? Pues como las estatuas congeladas, ahí no la deja, está muy guapa, ¿no? Pues la dejamos aquí, muchas gracias por todo. Yo me tengo que ir. Yo no puedo hacer nada, lo siento, chao. Me tengo que ir. Bueno, oye... Marian, duerme. Relajada. Contaré tres, despertará, y todo habrá sido un sueño muy bonito. Despierta, un, dos, tres, ahora. Hola. Hola. ¿Todo bien? Espero que sí. Todo bien. Yo quería... Yo quería decir algunas palabras. Agradecer a... Bien. Bien.